Súper amas de casa, comidas, bebidas, postres, consejos, trucos y diversión Porque no necesitas ser una experta, rechupete Hola amigas y amigas de Súper amas de casa, es ahorita y aquí está mi papá conmigo, miren que chulada Una bendición estar aquí con mi bebé ¿Qué nos vamos a hacer hoy papito? Unas calabacitas rellenas de carne de res, se les quita todo lo que tiene adentro y se hacen con carne de res deshebrada ¿Qué tal me quedaron? Con su chile de rechupete, bien buenas Esto es lo que vamos a necesitar 4 libras de carne de res, casi 2 kilogramos, estoy usando maciza y la puse a hervir con suficiente agua, sal y cebolla Una vez que ya está bien cocidita, pues la vamos a deshebrar una vez, obviamente que dejes de enfriar, no voy a hacer que te quemen los dedos ¿verdad? Y también vamos a necesitar calabazas, estas calabazas son obviamente como ves pues redonditas y ya están bien limpiecitas Entonces puedes usar de la larga, pero básicamente este guisado es basada en esta clase de calabaza Entonces lo que haremos es cortar un poquito la tapita, no mucho Y con un cuchillo haces un corte redondito para después con una cuchara, pues sacarle toda la pulpa Entonces traten de dejar la parte de la orilla un poquito gruesa para que a la hora de rellenarlas, pues no se te vayan a romper Entonces así te las vas a aventar todas tus calabazas Mira, estas calabazas están grandecitas y me encantaron Así que cuando las vi en el super dije, estas son las efectivas pues para hacer esta receta Nuestras calabazitas las vamos a pasar por agua con sal amigos Vamos a poner en una ollita que está media traqueteada esta, pero es la efectiva Nuestras calabazas y ahí las vamos a dejar por 3 minutos nada más Esto va a hacer que la calabaza amigos, pues tenga sabor saladito Así que asegúrate de que les caiga bien el agüita Y reitero nuevamente, solamente por 3 minutitos hirviendo amigos Nada más 3 minutos, nada más que veas que pasa ese tiempo, mira Y le apagas inmediatamente, sácalas porque si no se te vaya a pasar Nuestras calabazas ya tienen ese sabor delicioso porque la sal, pues le va a ayudar a que no estén desabridonas Ahora si las vamos a rellenar con nuestra carne de res que ya teníamos Y yo te recomiendo que las presiones, bien la pancita porque esto va a ser amigos que Pues no se te vayan a desbaratar cuando las pongamos en la salsa Y bueno a mi me sobró poquita carne y esa la vamos a necesitar después Para la salsa vamos a necesitar chile guaquillo, lo de media libra, casi un cuarto Y vamos a ponerle chile morito chupotle al gusto Ya que esta salsa no pica amigos, no nadita Así que esto le va a hacer que pues le dé un picocito al gusto También 2 libras, casi un kilogramo de jitomate rojito Ya esta bien limpiecito 6 dientes de ajo Un cachito de cebolla más o menos de este tamaño Que bueno viene siendo la mitad de una mitad 10 pimientas gordas Una cucharadita de comino Y vamos a comenzar quitándole a nuestros chiles guaquillo las venas Nada más lo cortas a la mitad Y le sacas todo Así le vamos a hacer a todos nuestros chiles A nuestros chiles morito chupotle nada más les quitas el rabito Entonces lo que sigue es que en un sartén vas a pasar ahí todos tus chiles guaquillo desvenados Para que pues este, pues este queden doraditos Y una vez que pues ya quedaron los de guaquillo Pues vas a poner ahora los chipotles amigos Si tu ves que requiere un poquito más de aceite pues ponle un poquito más Mira de esta manera ya están todos nuestros chilitos pasados por aceite doraditos No vayas a dejar que se te queme porque les cambia el sabor Y en ese mismo aceite vamos a colocar todos nuestros jitomates Si gustan los puedes partir en cuatro Pero pues yo los he hecho enteros Ya ven una que es bien práctica la verdad Entonces vamos a dejar allí a que este Pues queden bien cociditos Así como asaditos, quemaditos Le va a dar un toque en otro mundo Me cae que sigue Entonces nuestra olla favorita Miren esta es la efectiva Ya cuantos guisados Por eso está como está amigos Vamos a dejar calentando el aceite Y en el vaso de la licuadora Vámonos con la primer molida Donde voy a poner parte de mis chiles Parte de mis jitomates Y todas mis especias Junto con dos tazas de agua Entonces vamos a requetemolerlo Mira de esta manera De tal manera Que pues no va a ser colada esta salsita Así directamente a nuestro chorrito de aceite calientito Lo vamos a poner Y nuevamente regresamos al vaso de la licuadora Donde ponemos más chile Más jitomate Y nuevamente dos tazas de agua Esto está en tres molidas amigos Así que en esta molida amigos Le vamos a poner nuestro secreto Una cucharadita de consomé De res en polvo Así que esto le va a dar un toque más Más chido al hilo Y lo vamos a moler muy bien Para regresarlo nuevamente A nuestra cacerola Y este Pues regresamos A nuestra última molida Les digo Esta está en tres moliditas Ahí puse el resto de mis jitomates De mis chiles Y una taza de agua En esta ocasión Lo molemos muy muy bien Asegúrate que quede bien molidito Porque es como un adobo Un molito No hombre Le da un toque delicioso Ya está esto Le vas a poner sal al gusto Lo movemos muy bien Y lo que sigue Es que va a estar ahí al fuego Hasta que comience a hervir Amigos Así que lo tapas Y una vez que comienza a hervir Ya va a estar lista esa salsa Para ponerle nuestras calabacitas Entonces vamos a ponerle las calabazas Trata de que te queden paraditas Y se te desbarrancan hacia los lados No te preocupes Amigos Puedes hacer tus calabacitas rellenas De pollo De jamón De De este De qué sé yo Y bueno Pues ya viste amigos La carne que me sobró La estoy poniendo arribita Y esto está Pero ya en 15 minutos Vamos a taparlo Y a dejar a hervir Por 15 minutos Transcurrido ese tiempo Ya están listas Para servirse Mira nomás Está chula Con arroz y frijoles Vamos a ver Qué tal Hora de probar A ver Un poquito más de salsa Amigos Puedes hacer cualquier salsa De ahí De las recetas que tengo Pero Ay Con esta queda A ver Con su compromiso A ver Cuántas molleras De Rechupete Te sale un granito En la lengua Recuerda No necesitas ser Una experta Un experto El querer es poder No olvides suscribirte Y seguirnos En las redes sociales Dios te bendiga Bye bye ¿Ya estás listo? Uy Como que se me ve la cabeza Más grande Que a ti ¿No? Dari A ver Una, dos ¿Sí? Ya sin reírse Ya Dos y tres Te ves más guapo Dari ¿Qué sientes estar tan chulo? No creo ¿No creo? No creo No creo